Bueno amigos, lo pongo en contexto, esto es una puerta curva que estoy fabricando para un mueble y no tengo cepillo curvo para darle la parte interna, para atajar esta parte estos son todos listones pegados uno al lado del otro y lo que tengo que hacer ahora es rectificar toda esta parte entonces, como no tengo cepillo de base curva para atacar estos puntos lo que voy a hacer es fabricarme uno el cepillo vamos a utilizar madera y el apacho, una madera bastante dura y bastante densa y bueno, tenía un recorte en el taller y lo que hice fue pegarlo para formar este bloque más grande lo ideal hubiera sido tener un bloque macizo del apacho y no empalmarlo, no pegarlo pero bueno, no fue mi caso, yo acá pegué tres tablas con poliuretano, esto lo pegué ayer para ir adelantando un poco así que ahora vamos a mecanizarlo y dejarlo escuadrado para empezar a hacer el cepillo este va a ser nuestro filo, una cuchilla de las antiguas muy buen metal, muy buena calidad, gruesas, muy buen acero retiene muy bien el filo, no sé qué marca será pero esta la vamos a utilizar, tiene 58 milímetros de ancho ya está, tiene 58 milímetros de ancho pero la vamos a usar, tiene 58 milímetros de ancho Bueno amigos, ahí me pudieron ver preparar este bloque central de madera Ya está mecanizado y escuadrado Y preparé fuera de cámara estos dos que son más delgaditos Que van a ser los laterales No sé si lo comenté antes, pero esto va a ser un cepillo de laminado ¿Qué es un cepillo de laminado? Es un cepillo de madera que está conformado por varias capas de madera que se pegan entre sí En este caso son tres capas de madera Estos van a ser los laterales del cepillo Y esta parte central, acá va a ir la cama donde va a ir alojada la cuchilla y la cuña Entonces, por eso se llama laminado, porque son varias maderas que se pegan Cepillo tradicional, un cepillo tradicional se hacía con un bloque de madera Por ejemplo este, en el cual en su interior se hacía el hueco para la cuchilla Pero todo de un bloque macizo de madera Eso sería ideal, ya que al ser un bloque entero, a la hora de moverse con los cambios de humedad Se movería todo entero En este caso, como es laminado y yo aparte tuve que pegar maderas Tenemos vetas que corren en diferentes secciones, corren en diferentes direcciones Quise decir, entonces Yo sé que este bloque de madera Con los cambios de humedad se va a mover en diferentes direcciones No es lo ideal Sí, pero como es un cepillo que debe usar poco y para una tarea puntual que es la puerta Esta curva, entonces digo, lo hago con lo que tengo Que es este bloque que está conformado con varios pedazos de madera Espero no ser tan marear tanto con esta información, pero es importante Lo ideal sería un bloque de madera entero Con la veta lo más horizontal posible a la suela del cepillo Sería el ideal Entonces el movimiento con los cambios de humedad va a ser más predecible y va a ser menor En este caso se va a mover bastante, pero bueno, como les decía, es una tarea puntual No quiero extenderme demasiado y no quiero tampoco asustarlos Háganlo con la madera que tengan Ya tengo mis tres piezas Así que ahora lo que vamos a hacer es preparar la pieza central Que va a ser donde va la cuchilla Y lo que tengo que hacer ahora es cortarla al ancho de la cuchilla Esta cuchilla mide 58 Así que yo este bloque le voy a dejar de 62 ¿Por qué 62? Porque le voy a dejar 2 milímetros por lado Para que la cuchilla pueda moverse de esta manera, ¿verdad? Para hacer los ajustes laterales, si hace falta Entonces, como tiene 58, le sumo 4 milímetros Dos por lado y me queda de 62 Así que vamos a preparar esta pieza y vamos a cortarla a 62 milímetros de ancho Es el momento de hacer las mediciones para poner la cuchilla, ¿verdad? Para hacer la cama del cepillo Generalmente los cepillos, la cama asiento a un ángulo de 45 grados Es el estándar en los cepillos Puede variar, más alto o más bajo, pero con 45 vamos a andar bien Y más o menos la voy a ubicar más o menos en el centro, más o menos, del bloque de madera Más o menos por acá Voy a hacer la cama a 45 grados Así que acá va a sentar mi cuchillo Y la parte delantera, donde va a salir la viruta hacia arriba La voy a cortar a 80 grados Este ángulo no tiene por qué ser de 80 Pero creo que con 80 es suficiente ¿Sí? Este triángulo ahora va a desaparecer Acá va a entrar la cuchilla Y también tengo que dejar lugar para la cuña Recuerden eso Pero bueno, vamos a cortar esto primero Ya, ah ahP Ya, ah ah, quiero abrir No No Bueno, ya tengo mis dos cortes Los corté con la hierra japonesa, con la riova La verdad que no es la mejor hierra para esto Es una hierra que corta muy bien, pero claro Al no tener costilla, flexa la hoja Y bueno, el corte se tuerce un poco Entonces me tocó más trabajo para rectificar Recuerden que en la cama, donde asienta la cuchilla Tiene que quedar perfectamente plano Y la escuadra con los lados Para que la cuchilla quede plana y no quede torcida Y sobre todo que apoye toda la superficie Porque si no apoya toda la superficie Después al empujar el cepillo La hoja va a vibrar y va a desgarrar la madera Va a cortar mal Entonces, como lo corté a mano y quedó torcido Tuve que cepillarlo y rectificarlo con formones El cepillo Y ahora un poco de lija Pero recuerden que la cama del cepillo Tiene que quedar perfectamente plana Y escuadrada con los lados Bueno, esto más o menos va a ir así Pero antes de encolar Tengo que solucionar un detalle más Esta cuchilla trae contra hierro Y por debajo trae este tornillo Así que lo que tengo que hacer es En la cama del cepillo Hacer una ranura para que deslice este tornillo Entonces, más o menos en el centro Voy a hacer un fresado Un sacado Para que calce este tornillo Y esto tiene que quedar más o menos así Y esto tiene que quedar más o menos así Yo tengo las cuatro piezas fundamentales del cepillo hechas Así que puedo empezar a encolar Antes de encolar hablemos de algo importante Que es la boca del cepillo Por donde asoma la cuchilla Yo como lo encontré a esta distancia Bueno, apoyé la cuchilla en la cama del cepillo Entonces, este taco Lo hago tocar el borde del filo Y ahí yo ya tengo más o menos Lo que va a ser la boca de este cepillo en particular ¿Por qué digo en particular? Porque bueno, cada cuchilla es distinta Entonces ustedes van a tener que ver Cuánto ocupa su cuchilla Cuanto más gruesa la cuchilla Ocupa más espacio Y cuanto más fina Ocupa menos Así que esa distancia la van a tener que resolver ustedes Algo a tener en cuenta Un consejo La boca del cepillo siempre Tenga la tendencia a dejarla un poquito más cerrada ¿Por qué digo esto? Porque si la dejamos cerrada La boca del cepillo Con limas La podemos abrir fácilmente Si hacemos una boca muy grande Después para cerrar Se puede hacer Pero hay que hacer un parche Y bueno, lleva mucho más tiempo Entonces Siempre déjenla un poquito más cerrada Y después con la cuchilla Una vez que esté todo encolado Vamos ajustándola Hasta que asome lo necesario Y bueno, vamos a ver Bueno, así quedó El cuerpo del cepillo encolado Hasta ahora, como ven No tiene nada de aspecto bonito Está bastante feo Y desprolijo Pero la estética va después Primero vamos a hacer que funcione Ahora el siguiente paso es Fabricar la cuña Y el perno que sostiene la cuña Así que Vamos a fabricar la cuña Con este pedazo también del apacho Y bueno Después vamos a fabricar El perno de sujeción ¡Vamos a fabricar la cuña! ¡Vamos! Y ya está. Tengo la cuña pronta y el perno de fijación que le voy a colocar a continuación, pero antes contarles que cepillé un poco las caras, ¿sí? La pasé por el cepillo eléctrico porque la verdad que para cepillar a mano es bastante dura y tiene una veta bastante complicada, es decir, que la veta cambia de dirección todo el tiempo y desgarra bastante la madera, la verdad. Así que después voy a tener que lijar muchísimo para dejarlo medianamente decente, pero bueno, dicho eso, bueno, cepillé un poco las caras, limpiaras un poco, dejaras escuadra y ahora vamos a poner el perno de fijación, como les dije antes. Entonces, lo primero que voy a hacer es marcar la línea de la cuchilla, después pongo la cuña y después puedo ubicar más o menos el perno, ¿verdad? Entonces yo más o menos tengo una idea virtualmente de dónde poner el perno, ¿verdad? Para que la cuña quede ajustada y no quede floja. La idea es que la cuña entra a presión y sostenga la cuchilla contra la cama del cepillo, ¿verdad? Para que al usarlo el cepillo no vibre la cuchilla, digamos, y no rasgue la madre. Entonces necesitamos que la cuña tenga un buen calce, ni muy justo ni muy flojo. Vamos a poner este perno, que tiene más o menos 12 milímetros de espesor, igual que esta mecha, que es la que voy a utilizar. Vamos a poner este perno. Ya me voy a sacar las primeras virutas del cepillo. Me voy a poner a hacer la curva de la suela y de la cuchilla, pero me di cuenta que al escuadrar el cepillo y pasarlo por el cepillo eléctrico, valga la redundancia, agrandé la boca del cepillo. O sea, cometí el error que les dije a ustedes que no cometan, que tengan en cuenta eso. Bueno, al pasarlo por el cepillo se agrandó la boca y quedó muy grande, ¿sí? Cometí el error que les dije a ustedes que no lo hagan, pero por suerte tiene solución y es esta. Es poner un parche de madera, siempre usemos madera dura también. Y lo que hacemos es hacer acá una mortaja del tamaño del parche y encolar el parche. Entonces, como ven, podemos regular la boca y achicarla de nuevo. Eso es lo que tienen los cepillos de madera, que todo el tiempo los podés ajustar para que sigan funcionando. Entonces, cerramos la boca bien cerradita y después con una lima la abrimos lo necesario. Se puede haber evitado este error, pero bueno, cosas que pasan. No lo tuve en cuenta, la verdad, al cepillar la agrandé un par de milímetros la boca. Así que bueno, vamos a alucinar eso. Mientras que seca el pegamento, voy a empezar a hacer la curva para lo que es la base del cepillo y la cuchilla. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! 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 El cepillo está pronto para usar, ya tengo preparada la cuchilla, como ya me vieron a afilarla, también el cepillo, ya le preparé la base curva o suela. Ahora, antes de usarlo y probarlo, lo que quiero hacer es darle un poco de estética. Vamos a apelijar los bordes, que quede más bonito y también un poco más cómodo el tacto, ya que están todos los bordes filosos, y la verdad que para trabajar es bastante incómodo. Entonces, vamos a rebondear los bordes y vamos a darle un poco de forma, para que se parezca algo más bonito. ¡Gracias! 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 Casi terminado, amigos, lo que le agregaré ahora, por último, antes del acabado, es un botón de golpeo para golpear en este botón y aflojar la cuchilla. ¡Gracias! Bueno, acá fabriqué el botón de golpeo, también de manera del apacho, siempre que sea una madera dura si lo hacen, la idea es golpear siempre en el botón de golpeo y no golpear el cuerpo de cepillo, ¿verdad? Generalmente se golpea adelante o se golpea atrás, pero bueno, con el tiempo vamos a ir marcando la madera, vamos a ir agullándola, entonces bueno, lo vamos deteriorando poco a poco al cepillo, entonces con el botón de golpeo pegamos siempre en el mismo sitio. Este botón va encastrado a fricción, no lleva pegamento, así que si un día se rompe, se deteriora, simplemente lo sacamos y lo reemplazamos por otro nuevo, pero bueno, que sea siempre madera dura y sin pegamento. Bueno amigos, después terminado el cepillo, no es perfecto, acá miren la caja del botón de golpeo, quedó bastante desprolija, ya al último estaba bastante apurado, yo le quería dedicar 3 horas a este cepillo, que es un cepillo puntual, para un trabajo puntual. Le quedé como 8 horas mientras que grababa el video, bueno, le daba la forma y todo, así que bueno, no le puedo dedicar más tiempo, así que va a quedar así. Está decente, pero no está perfecto. Fuera de cámara le puse mis iniciales a la cuña, pero después de eso, más nada, una simple lijada a todo, y lo que voy a hacer para el acabado es darle aceite de linaza, una mano, y después arriba cera de abejas. Y nada más que eso, eso va a salir el acabado, y bueno, ya lo ponemos en funcionamiento. Cuatro. Cuatro. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Bueno, con el tiempo, supongo que con el cepillado lo seguiré corrigiendo un poco, que quede más prolijo. Pero bueno, madera dura es ideal para un cepillo. Es mucho más estable y mucho más duradera al transcurrir el tiempo, ¿no? Así que, contento con el cepillo. Espero que les haya gustado y bueno, espero verlos en un próximo video. Chau. Gracias. 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 Gracias.